Cántate esa canción que parte con Barney Pa' que después se rían de mí y yo un loco Y aquí va a participar el Tocotoco Porque Marito no está ahora en la tarde Entonces lo va a repasar el Tocotoco La Jimena, la Montserrat, la Daniela Que son los amigos de Crystal Que participamos con ella en este disco Vamos con Barney A ver Crystal Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso me dirás Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso me diré Mi cariño yo te doy ¿Están listos chicos? Si capital estamos listos No los escucho Si capital estamos listos Vive en una piña debajo del mar Bob Esponja Su cuerpo absorbe sin estallar Bob Esponja El mejor amigo que podías desear Bob Esponja Como lo ves le es fácil flotar Bob Esponja 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 Al mí es un dinosabio que vive en nuestra mente Y cuando se veía de esta mente Es sorprendente Ven y brinda su amistad a hablar de este pequeño Después de la escuela juegan todos los incontentos Pa' niños enseñan muchos juegos divertidos La de 6 y el 1, 2, 3 también con sus amigos Pa' mí viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crece en fantasía Esther, escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo allá arriba Tú crees que en otros lados te salgas más verde el sol Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que pueda haber allá afuera que cause tal emoción Bajo del mar Bajo del mar Vive contento, siendo cirera, fue feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para bañar Mientras nosotros siempre flotamos Bajo del mar Bajo del mar Vive contento, siendo cirera, fue feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para bañar Mientras nosotros siempre flotamos Bajo del mar Crister Muy bien